Hola chicos, ¿cómo están? Les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer en matemática esta semana. Lo que quiero que hagamos es un repaso de algunas de las actividades que estuvimos haciendo las semanas anteriores. Y les pido que cuando me envíen las tareas, me cuenten cuáles son los ejercicios que les resultaron más difíciles, en cuáles necesitaron ayuda de la familia, cuáles les resultaron fáciles. La idea es saber cuáles son esos ejercicios que a ustedes les cuestan para poder retomarlos cuando volvamos a la escuela. Bueno, los trabajos que vamos a hacer tienen que ver con numeración. En el primer ejercicio, este número es el 156 millones 70. Les pido que me digan cómo se escribiría el 156 millones 70 mil, cómo se escribiría el 156 millones 7 mil, cómo se escribiría el 156 millones 7, y cómo se escribiría 156 millones 700 mil. Y después les pido que me escriban en pocos renglones la forma que usan para darse cuenta de qué número hay que cambiar. Qué número hay que cambiar de este que yo les doy para poder escribir los que pido en las consignas. Luego en el ejercicio 2, tenemos que según el Atlas Mundial de Datos Demográficos, los 10 países más poblados del mundo son China, India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Brasil, Nigeria, Bangladesh, Rusia y México. En ese orden. Entonces, yo les voy a dar una lista con la población de cada uno de esos países a comienzos del 2020, pero que están desordenados. La idea es que ustedes, en este ejercicio A, escriban en orden en la tabla el nombre de cada país y la cantidad de habitantes que le corresponde. Los vamos a ordenar como está en la consigna, ¿no? Desde el más poblado hasta el menos poblado. O sea que el primer país que voy a poner en la tabla sería China. País, China y cuál es la población. Tengo que elegir de estos números cuál es el más grande. Y luego sigo con los demás. En el punto B les voy a pedir que escriban cómo se lee la cantidad de habitantes de China, de Indonesia y de Brasil. Eso lo van a sacar de la tabla. Una vez que esté completa, van a decirme cómo se lee la cantidad de habitantes de estos tres países. En el ejercicio 3 tienen que decidir cuál es mayor en cada par de números y marcarlo con una cruz. Tenemos tres pares de números, ¿sí? Ustedes van a marcar según donde corresponda una cruz para indicar cuál es el mayor. Por ejemplo, trescientos cuarenta y cinco millones, novecientos noventa y nueve, o trescientos cuarenta y cinco millones, mili. En el ejercicio B les pido que me escriban cómo se dieron cuenta cuál era el mayor en cada pareja de números. ¿Sí? Me van a contar cómo lo pensaron. En el ejercicio 4 tienen que ordenar estos números de menor a mayor. Fíjense que tenemos distintas escrituras. Ustedes tienen que analizar bien esas escrituras y luego ordenarlas. En el ejercicio 5 les pido que escriban esta expresión de número con coma y la palabra millones solo con números. En el ejercicio 6 les pregunto cuáles de estas escrituras son equivalentes a doscientos cincuenta y un millones trescientos treinta y tres mil setecientos cincuenta. Y que me expliquen cómo hacen para darse cuenta. Puede haber más de una que sea correcta. En el ejercicio 7 tienen que completar los cálculos para que las igualdades sean verdaderas. En este caso tienen el cálculo de multiplicaciones por potencias de 10 y sumas. Me tienen que indicar cuál sería el resultado. Y en este caso está el cálculo incompleto. Yo les doy el resultado y el cálculo incompleto. Tienen que pensar cuál es el número que tienen que colocar para que ese cálculo en total de este resultado. En el ejercicio 8, y ya es el último, que es para resolver con la calculadora, les pido que escriban en cada caso una sola cuenta para que las cifras que están destacadas en cada número se conviertan en cero. Y que no cambie ninguna otra cifra. Por ejemplo, en el caso A, tengo la cifra 8 y 9 destacadas. Tengo que pensar una sola cuenta para que tanto el 8 como el 9 se transformen en un cero. Presten mucha atención a el valor que tiene cada una de estas cifras según la posición en la que se encuentra. Lo mismo van a hacer con el B y con el C. Recuerden que es una sola cuenta. Bueno, y si hay algo que no pueden resolver o que tienen dudas, me mandan un mail. De todas maneras, no se preocupen porque cuando volvamos a la escuela, lo vamos a poder trabajar juntos. Bueno, les mando un beso enorme. ¡Gracias! ¡Gracias!